Que te ligaste a mi tristeza Con tu risa traviesa Que dispiera de blanco mi pena Y si eres una promesa Que a mi dolor Nunca serás ajena Tú, la de la boca tempranera Debes ser la primera En saber de mi amargo quebranto Yo, que odio la vida entera Dime por qué A ti Te quiero tanto Debes ser la primera En saber de mi amargo quebranto Yo, que odio la vida entera Dime por qué A ti Te quiero tanto Debes ser la primera Debes ser la primera En saber de mi amargo quebranto